Mi nombre es Cristóbal Suárez Guerrero, en la actualidad desarrollo actividades que están ligadas a la promoción educativa de las redes sociales. Lo que me interesa de las redes sociales, aparte de promocionarlas, dinamizarlas y ver en qué medida pueden apoyar la actividad docente, es investigar también cómo se producen ese tipo de interacciones. Las palabras educación y tecnología tienen una relación profunda, porque la educación siempre ha necesitado de la tecnología y la tecnología como la educación, no son ajenas al desarrollo social y cultural. Lo que pasa ahora es que nosotros tenemos en nuestras manos una tecnología potente en la que tenemos que comenzar a descubrir utilidades y esa dimensión educativa que hay detrás de la tecnología. El hecho de tener una tecnología no significa que toda tecnología sea buena para la educación, sino que hay que saber distinguir, apropiarse de ella convenientemente y explotarla en un sentido educativo. El día de hoy me está pareciendo importante por varios motivos, uno porque estamos en un contexto al cual le tengo especial cariño, que es el área rural, me hace recordar muchas de las cosas que he vivido en Perú, de donde soy yo. He conocido por fin a gente que conocí a través de Twitter, en carne y hueso, estoy escuchando con unas ponencias interesantes y nada, lo que intentamos aquí es aprender muchas cosas entre todos y seguro que ahora con el debate las cosas serán mucho más dinámicas, se enriquecerá mucho. Creo que el modelo educativo útil a nivel profesional es aquel que rescate las posibilidades de interacción de la tecnología. La tecnología no solo son herramientas, máquinas o accesorios que uno puede usar, sino que implican formas de hacer, formas de pensar y sentir, que es necesario procesarlas adecuadamente para que puedan rescatarse en el desarrollo y en el crecimiento profesional. Aparte del desarrollo de las competencias digitales, las tecnologías nos pueden brindar un abanico de posibilidades de contactos con otras personas con las que podemos aprender, así como también la creación y el acceso a la información y contenido. Los cambios más importantes a nivel del modelo educativo no vienen necesariamente por el hecho tecnológico, sino que los cambios deben producirse a nivel social, si queremos cambiar realmente la sociedad. Lo educativo es un elemento más de la sociedad y es implicada con la sociedad. Si la sociedad no se mueve, la educación va a ser muy poco nada con la tecnología. La tecnología hay que evaluarla desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural y eso afectará directamente a las acciones de la experiencia. La propuesta que he traído básicamente consiste en recuperar la cooperación entre estudiantes a través de las redes sociales para poder rescatar esa dimensión y el aporte que tienen las personas a través de Internet, usando su diversidad cultural, usando a través de sus diferencias, de sus distintos niveles, de sus expectativas, cómo esa potencia que está canalizándose a través de Internet puede recuperarse en la educación a través de la tecnología, usando modelos cooperativos de aprendizaje. Gracias. 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 Gracias.